Hola a todos, este video es de noticias y como siempre podrás encontrar la fuente de estas noticias en la descripción del video. Quiero empezar con Western Union y el pago en Enero. Esto no es una noticia, sino es una aclaración porque hoy estamos 20 y mañana estamos 21, que es cuando empiezan los días de pago, que es entre el 21 y el 26. Y muchos ya me están preguntando si podrán recibir su pago por Western Union. Y la respuesta es un rotundo sí. Si tú usas Western Union para recibir tu pago, podrás seguir recibiendo tu pago en este mes de Enero como siempre lo has hecho. Esto porque Gokle no se ha comunicado contigo ni tampoco ha enviado un comunicado oficial diciendo que ya no se puede recibir ningún pago ni nadie podrá usar Western Union para recibir el pago. Esto todavía aún no lo publica. Mientras no haya esta formalidad y como lo dice el mismo Gokle, tú podrás seguir recibiendo tu pago por Western Union. Muy importante, esto no quiere decir que en febrero del 2021 esto no cambie y tal vez el mismo 5 o 6 de febrero Gokle publique ya el comunicado o ya se comunique con ustedes diciendo que sí, este mes ya no se podrá usar. Mientras no pase eso, ustedes podrán seguir recibiendo su pago vía Western Union. Lo segundo, y lo cual sí es una noticia, es que ahora al momento de dar un clic en algún enlace dentro de YouTube te aparecerá un mensaje de advertencia si es que ese enlace o link te envía fuera de la plataforma de YouTube. Bien, expliquemos esto porque hay varias cosas aquí. Primero, esto era un experimento pero ya no lo es. Ha sido lanzado y como lo explican en el canal oficial de los técnicos de YouTube por ahora ha sido lanzado para todos los usuarios que usen dispositivos Apple pero también dice que en un futuro quieren ampliar esto a usuarios de Android y también para los que usan PC o el escritorio. Pero por ahora solamente en Apple. También por ahora esta advertencia aparecerá solamente en los enlaces que están en los comentarios de los videos no en la descripción, no en otros lugares. Pero también el técnico de YouTube menciona que no descartan en un futuro poner esta misma advertencia en los enlaces que aparecen en la descripción de tu video u otros lugares. Pero repito, por ahora esto es solamente en los comentarios de los videos de YouTube. Bien, sabiendo ello, esta advertencia únicamente aparecerá cuando el enlace lleve al usuario fuera de YouTube. Es decir, si tú en tu comentario o en los comentarios publicas la URL o link a una página web, a un blog, a una red social que lleve al usuario fuera de YouTube le aparecerá un mensaje al hacer clic diciendo ¿Vas a salir de YouTube? ¿Crees que es un enlace seguro? Entonces, el usuario simplemente puede descartar este mensaje y seguir redirigiéndose al enlace o simplemente quedarse en YouTube. Entonces, aquí te preguntarás muy molesto. ¿Por qué YouTube hace esto? Bien, como le explica también el técnico de YouTube, menciona que esto sirve como una forma de seguridad porque YouTube puede garantizar la seguridad dentro de YouTube, pero no fuera de él. Es lo que ellos dicen. A opinión personal, me parece más que nada una traba más para que los usuarios se queden dentro de YouTube y eviten migrar a otros lados. Pero como siempre, son las reglas de YouTube. Bien, como resumen y espero se entienda. Esto por ahora se aplica únicamente si tú usas dispositivos Apple y solamente en los enlaces que aparecen en los comentarios. únicamente aparecerá este mensaje si es que el enlace lleva al usuario fuera de YouTube. Si es que el enlace lo lleva a otro video dentro de YouTube, a otro canal, no hay ningún problema, sino solamente enlaces que llevan fuera de YouTube. Y también este enlace no significa ninguna infracción ni que te van a castigar nada. Es simplemente una advertencia de que está saliendo de la plataforma. Y bien, veamos esto cómo se aplica, cómo serán los resultados y será interesante qué sucederá con esto. Eran noticias que quiero compartirles y éxitos a todos. ¡Gracias!